Un 18 de agosto en la historia de la Guerra del Chaco por Luis Agüero Warner. El 18 de agosto de 1934 a la hora 14, el embajador de Estados Unidos en Brasil escribe al Departamento de Estado informando del inicio de las acciones coordinadas entre Estados Unidos, Argentina y Brasil para detener la Guerra del Chaco. El embajador Hugh Timon Gibson informa desde Río que el embajador de Brasil en Buenos Aires le comunicó que ha recibido una nota paraguaya aceptando definitivamente las siete bases de conciliación. El embajador de Brasil en Buenos Aires informó que en conferencia con el ministro de Bolivia anoche le pidió a este que instara a su gobierno a aceptar las siete bases, dejando todo lo de carácter técnico a cargo de la Comisión de Conciliación. Prometió confidencialmente apoyar en ese momento el reclamo de Bolivia sobre un puerto en Río Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dio instrucciones confidenciales al embajador de Brasil en La Paz para que informe al ministro de Bolivia que nos inste a aceptar sobre esta base los siete puntos originales. El ministro de Asuntos Exteriores telegrafió a Washington para pedirle que apoye confidencialmente esta propuesta. Este mensaje es retransmitido a Buenos Aires. Concluye su comunicación el embajador Gibson. Gracias por ver el video.